El jefe de gabinete en el Senado. Cuando uno está pensando en inversiones para el caso argentino, y uno hace esa inversión, la quiere hacer en Argentina, recordarle a algunos inversores que la moneda de Argentina es el peso y no el dólar. Esta idea, esta manía que algunos llaman el toque de obsesión compulsiva que tiene un sector de la Argentina por cuestiones culturales, etc., a pensar todo en dólares, creo que es una política central, no de este gobierno, creo el conjunto de la Argentina de proponernos y llevar adelante un claro proceso de desdolarización de nuestra economía. Siempre yo digo, pienso lo mismo, cuando alguien compra, cuando alguien vende una casa, vende un inmueble, ¿en qué pagó los salarios de los obreros, el cemento, los impuestos, en dólares? No, en pesos. Entonces, ¿por qué razón, motivo o circunstancia para una casa que está acá, en La Pampa o en Misiones, vamos a usar la moneda que se usa para pagarla en Miami, en New York o en Chicago? Es, francamente, un gran problema que tenemos cultural en el sentido de los argentinos, que podemos graficarlo con mucha claridad cuando pensamos que somos el segundo país del mundo con más circulación de billetes, más de 1.300 dólares por habitante en la Argentina. Digo, obviamente que tiene que ver con lo anterior, la convertibilidad, la desdolarización, pero es muy importante que los argentinos de una buena vez y para siempre seamos más normales como el resto de los países del mundo y que usemos los dólares para los que se usen en el resto del mundo, que es para el intercambio con el exterior y punto, y que el resto podamos trabajar en pesos como hacen todos los demás países del mundo. Respecto del tema que el monopolio Clarín busca agrandar desesperadamente poniendo imágenes de dólares todo el tiempo, la Presidenta habló esta mañana. Ustedes vieron cómo las economías del sudeste asiático están comenzando ya a comerciar con sus propias monedas, el acuerdo entre Japón y China, anótenlo, de comerciar e intercambiar entre sus propias monedas, no ya con el dólar, es todo un datito, viene un mundo nuevo y me parece que hay algunos que no se dieron cuenta y siguen atados al viejo mundo. Nosotros, con nuestros defectos, nuestros errores, apostamos fundamentalmente a un cambio de época y a una gran batalla cultural que tenemos que dar no solamente en la Argentina. Volviendo a la exposición del jefe de gabinete, fue destacado el párrafo en que respondió a un lobista fuerte de Mañeto. Leyendo los diarios, encontraba alguna nota, un editorial de un editorialista menor que fue joven brillante del dictador genocida Videla. Revista Gente, año 1977. Videla con 14 jóvenes. El hoy y el mañana mano a mano. Eduardo Van Der Kooij, 26 años, periodista de Clarín. Le comenté al presidente una inquietud, la de elevar la jerarquía de nuestra profesión. Sugerí que mejorara el nivel de las escuelas de periodismo. Creo que la información en su mejor nivel es una de las grandes armas que tiene un país. Por eso no debemos descuidarla y sí fortalecerla en todo. Editorialista menor, que fue joven brillante del dictador genocida Videla, que decía que a este jefe de gabinete era él el que había dicho que no quería venir porque tenía miedo de venir acá a explicar algunas cosas. Diario Clarín por Eduardo Van Der Kooij. Juan Manuela Valmedina no parece tener la chapa ni el cuero de sus antecesores. No ha rendido en casi seis meses ningún examen en el Congreso. Duda de asistir hoy al Senado. Francamente no podía creerlo. Francamente me pareció un chiste. ¿Cómo alguien va a tener miedo de explicar estos indicadores que yo estoy diciendo? ¿Cómo alguien cualquiera, cualquier militante de la política, cualquier funcionario, va a tener miedo de explicar y presentar el proyecto más exitoso de la historia argentina? Creo que ha sido un acierto privilegiar la presencia del jefe de gabinete y a más de las restricciones que genera recibir las tardes, creo que hemos tenido hoy una exposición y ha podido contestar todos los temas. Juan Manuela Valmedina no parece tener la chapa ni el cuero de sus antecesores. Duda de asistir hoy al Senado. Podemos o no estar de acuerdo, pero me parece que aquella preocupación, me parece que modificada en la presencia del jefe de gabinete está bien. Pobre Valmedina, que lo tenían, que no va a ir, que no se anima, que tiene miedo. ¿Miedo de qué? Pero, por favor, yo he escuchado cada uno, siendo senadora o diputada, haciendo informes de gobierno, pero no quiero entrar en nombres ni en precisiones, pero yo fui senadora desde 1995 hasta el 2007. Pasé por todo, 95, 2001, 5 presidentes, iban, se sentaban y le daban informes, informes y muchas veces algunos que hoy son furibundos opositores, mudos ante, no decían absolutamente nada, no sé, como lo había logrado ese jefe de gabinete, ¿no? Pero... ¡Claro! 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 CC por Antarctica Films Argentina